¿Tienes ovario poliquístico, sobrepeso o resistencia a la insulina? Bueno, entonces este vídeo te interesa. Si quieres mejorar todos esos molestos síntomas, como exceso de bello corporal, acné, manchas negras, como por ejemplo en la zona de la axila, tienes que saber que lo primero que tienes que hacer es mejorar tu sensibilidad a la insulina. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero, tener una dieta adecuada en la que vas a controlar las cargas glucémicas. Te dejo un enlace aquí sobre este tema. Después tienes que hacer ejercicio físico, sobre todo ejercicio con pesas, porque va a mejorar mucho la sensibilidad a la insulina. Y también te voy a dejar aquí un vídeo relacionado con ese tema. Y ahora te voy a hablar de una serie de suplementos que te van a venir muy bien, porque la insulina te va a afectar a varios niveles. Por un lado, a nivel del ovario y de la corteza suprarrenal, va a hacer que aumente la producción de andrógeno. Y por otro lado, a nivel del hígado, va a disminuir la síntesis de la proteína transportadora de los estrógenos y otras hormonas esteroideas que son necesarias para el correcto balance hormonal. El primer suplemento del que te voy a hablar que mejora la sensibilidad a la insulina es el inositol. Este va a hacer que la insulina sea más eficiente a la hora de transportar la glucosa dentro de la célula. Las dosis adecuadas serían entre 300 a 500 miligramos al día y déjalo así porque una dosis superior te puede dar diarrea. Algunos estudios equiparan su acción a la de la medformina, al igual que el siguiente suplemento del que te voy a hablar, que es la berberina, que también mejora la sensibilidad a la insulina. La berberina ayuda a reducir la producción de glucosa en el hígado, mejora los niveles de azúcar en la sangre porque ayuda a que ésta penetre en el interior de la célula. La dosis recomendada es de 200 a 500 miligramos dos o tres veces al día. El tercer suplemento del que te voy a hablar es el magnesio. Este mineral está involucrado en muchas de las reacciones bioquímicas del cuerpo, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que mejora los niveles de insulina y de glucosa en la sangre. La dosis recomendada es entre 300 a 400 miligramos, preferiblemente por la noche porque también tiene actividad relajante muscular y que sea citrato de magnesio, que es el de mejor absorción. El cuarto suplemento del que te voy a hablar es la vitamina D. Bueno, lo ideal sería que primero te hicieras una analítica para ver si tus niveles son correctos, pero se estima que de tres de cada cuatro mujeres que tienen SOP tienen niveles bajos de vitamina D. Esta es esencial para evitar todos los desajustes hormonales que produce el síndrome de ovario poliquístico. La deficiencia de vitamina D está asociada con infertilidad, obesidad, todos estos efectos del hiperandrogenismo, como son el irsutismo, el acné, las manchas negras, la alopecia, la infertilidad o las menstruaciones irregulares. La dosis adecuada sería entre 600 y 800 unidades internacionales al día, pero bueno, si te vas a hacer la analítica y tienes un déficit, pues ya lo consultas con tu médico y él te indicará la dosis adecuada para ti. El quinto suplemento del que te voy a hablar es el cromo. El cromo es un oligoelemento que te va a venir muy bien porque también mejora la absorción de la glucosa por parte de la célula para que pueda convertirse en energía. La dosis recomendada para el síndrome de ovario poliquístico es de 100 microgramos al día. Te lo puedes tomar, por ejemplo, antes de las comidas, en el almuerzo y en la cena, media hora antes. Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado. Compártelo, dale a me gusta, suscríbete al canal. Ya sabes que si necesitas asesoramiento nutricional o deportivo, nos puedes contactar a través de la web www.mifitnesscoach.com ¡Únete! ¡Piña! Únete a nuestro grupo de Facebook Mundo Fitness Ejercicio Nutrición y Motivación en el que siempre estamos compartiendo información que te va a ayudar a mantener unos niveles de glucemia saludables. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Es que son unos retardos, no me dejan grabar el vídeo tranquila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!